¿Y cómo están gente de Youtube? Estamos aquí con un nuevo video pacal Esta vez estamos en un video de God of War Sí, God of War 4 Nueva serie, nuevo comienzo, nuevo capítulo Oprime R1 para blandir el hacha Ala, tú, en serio R1 ¿Para qué pasa un árbol, en serio? Oja Si, la verdad, las gráficas están bien Estoy en darme una balanza equilibrada Y... no sé cómo irá esto, eh Se vendó las espadas del caos que le dio Ares Un niño Se ve lo que... Che, aunque me hice un poquito de spoiler Es Atreus O mejor dicho, Loki Por lo que veo Porque... Algunos comentarios dicen que Atreus, entre paréntesis, Loki Y yo... Yo me quedé como aquí Yo me quedé así Ven, se puede llevar un árbol así pesando, en serio No manches, Kratos eres... No manches, Kratos eres bien puto Ah, círculo Y se caen las ramas todavía ¿Qué hacen? ¿Para qué lo amarran a un barco? Si el barco no va a poder con eso El barco ni va a avanzar, en serio, loco Los árboles marcados Ve, río, envía Qué mierda L para girar el bote A ver... ¿En serio? ¿Cómo puede llevar eso en un barco? A ver, choco Sí, 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 señor Ouch ¿Pero cómo lo puede llevar? A ver No puedo... No puedo voltear la cámara ¿Cómo es que lo puede llevar? Aprieta círculo ¿Cómo es que lo pudo llevar? Estoy atendiendo la historia No me ha hecho nada de spoiler Así que quiero A ver Concentrarme la historia Igual que ustedes Bueno, yo te sigo Estoy atento por donde termina el video Ya que... Quiero dejarlo un poquito lejos El video Pero No creo que sea tanto Lo de... Terminaré como en unos 30 40 Ya llevamos 4 minutos Y algo de segundos Porque estoy pendiente de eso Y yo no me estoy moviendo ahora, ¿eh? Mi pregunta es ¿Dónde están las padas de Scouts? No, perdón La del exilio ¿Cómo se las quitó? No, que está De llegar a la piel Ah, no Aquí está la de llegar a la piel Es la del caos Es del exilio ¿Cómo Cratus la puede llevar? Si no están Oye, una casa por lo menos buena Se ve bien la casa ¿Esa es tu madre? Yo creí que... No sé qué era ¿Para qué hijo? Aquí que yo veo Mi padre y mi madre ¿Y pa' qué te llaman? ¿Y pa' qué te llaman? No entiendo No entiendo Seguramente estáis viendo el video El día de mi cumpleaños Si lo veis el 19 de mayo Es porque ese día es mi cumpleaños Y lo voy a cumplir bien Aunque si lo quedaste Sí, tiene barba Y para mí Que sería mejor Cortar la barba Está listo ¿Y para qué? ¿Para dos? ¿Por qué lo mira así? Está muerta Está muerta Yo la verdad Me acabo de dar cuenta Que está muerta ¿Qué? ¡Cúbre, mío puto! ¿Cómo prendió fuego? Eso es magia Magia, magia, magia Así es magia Así es magia, magia, magia Magia, magia, magia ¿Y eso? ¡Uh! ¡No! Eso debió haber quemado ¿Qué es eso? Este es chinchillo Mi heredilla Mamá, esto es tuyo Tensense en Sasa Lo que quería No es nuestro empleo Ahora, ahora ¡Vamos! Los gatos están mirando un poco Pistos ¿Qué? ¿Qué vamos a matar? Los gatos são un siervo Un siervo ¿Por dónde? ¿Qué? ¿Casa un ciervo o la dirección de un ciervo? ¿What? ¿Casa un ciervo o la dirección de un ciervo? No entiendo eso A muerte, sí ¿Qué estamos haciendo de esto ahora? ¿Deberías saber que resistirás el viaje? ¿Vamos a la montaña? ¿Depende de ti? ¿Acazará? ¿Qué encuentraste? Huellas Pero no le ciervo Seguiré buscando Buscar, crack Le da pack Ajustes de cámara Los ajustes de cámara no me voy a poner Ya que antes de empezar Es confundir Jabalí salvaje Si ahora la verdad nunca había visto Un jabalí salvaje Presiona el círculo para Saltar el hueco A la voz A lo que el pan Pero porque hay sangre Ahí había sangre Si Un círculo para saltar Sobre los cuerpos Un círculo Un círculo Un círculo Tiene los cuerpos Osea eso No creo que sea un círculo Un normal sido la verdad Ahora Osea Ok Una pregunta A ver A la luz Presiona el triángulo Para recoger tu hacha ¡Hala! ¿Es una hacha? Espera Espera ¿Qué estás haciendo? Ahora sube la guardia No dispares No dispares Hasta que yo diga Que dispares Lo lamento No te dispenses Solo Mejora Grato se puso furioso Y se enojó A Treus Grato se puso furioso Y se mamó A Treus ¿Y eso qué es? Un ataque fuerte Un ataque vicero Toma 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 Ataque fuerte Muere Ataque fuerte Fuerte ¡Oh! ¡Lul! ¡Lul! Hola Me di justo cuenta Pégame, pégame Ahora yo te la vuelvo Pégame, pégame, pégame Pégame, pò Ahora yo te la esquivo Y pum ¿Trager? 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 ¿Trager eso dijo? ¿Qué? Hay muchos caminos Voy a ir por este Sospecho algo porque Andrew se está yendo por la izquierda Voy a ir por este camino Sí, pero quiero ver ¿Por qué te desaltaste con Lu? Un cofre ¿Este cofre te da orbes o no? Plata 22 ¿En serio da plata? ¿Y qué hay con los cofres normales? ¿En serio qué le pasan los cofres normales? Círculo Plata No, no puedo No, no puedo Voy a ir así porque creo que voy más rápido Claro, vamos a ir por el frente Ya que Andrew Acá había un cofre y Andrew se fue por ahí Así que ahora vamos a seguir al frente Porque sospecho algo O sea, Andrew se está saltando de esto ¿Por qué? ¿Y esto por qué? O sea, yo creo que voy a ir por el frente O sea, yo creo que voy a ir por el frente O sea, yo creo que voy a ir por el frente Ahí está Y me faltaba esta Ahora tres saltos de estudio ¿Qué hay? ¿Money? ¿Money? Ah, no, no es money Manzana de Eidon Legendaria ¿Eso ya lo ha morado? Legendario Ahora lo ha morado legendario Fue una de tres manzanas Para aumentar tu salud máxima Oh Manzana de Eidon La manzana de Eidon De los 10 se encuentran a 9 Que hay en todo el mundo En cofres sellados Con magia por cada tres Cofre Ya chicos, espérenme un poquito, dale ¿Eso ya lo ha morado? No, 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 no Yo hablando un poquito Hablando un poquito Para que Escuchen Y tenía el micro desactivado Vale Atreus ahora yo te sigo Maldito micrófono Círculo Ok Ok Dije Estoy apretando el círculo Escuchen Ahí está Si escuchan una pedinta oferencia Es que mi micro está medio malo Así que No me culpa ¿Qué te sigo? Ahora ya te sigo ¿Pero te sigo algo sospechoso? ¿Pero te sigo algo? ¿Pero te sigo algo? ¿Tú nunca me hiciste llegar? ¿Por qué ahora sí? Era su deseo Y... Era el momento ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dragorn! ¡Dragorn! ¿Dragorn? Barra de salud a mi amigo ¿No te sigo algo? ¿No te pones signo cuando presides daño o cuando tu Kratos estás apuntando Kate? ¡Entonces muere! fácil la batalla para que esté en modio que necesito algo así para que te armó necesito algo equilibrado súper fácil por lo que estoy viendo donde va crack pero la vida que le quito no sé si será no sé si será conciencia pero la vida que le quito es bestial voy a agarrar esto vamos a abrir acá y creo que acá ya me perdí ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡eh! yo no quería hacer nada joder no me querías hacer nada lo congela lo congela lo congela lo congela hay que ir impulsionado con eso lo congela ¿un cofre? pero estos cofres parecen diferentes de la ley el día no puede pasarlo nosotros sí ¿qué? ¿qué estaba observando? ¿qué estaba observando? si mal no creo ya llevamos 20 minutos ¿no? sí sí ya te creos vale vamos ahora vamos a pasar por ahí acá hay algo sospechoso no lo puedo abrir no lo puedo abrir ostras entra what ah sin lógica ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es eso? ¿qué es eso? acá aparece una cosa diferente creo que tengo que no pasó nada no pasó nada ¡eh! dale ¡eh! se abrió dale ¿qué? creo que como mi hacha congela sí y además lo decía antes así que así que no tenía tanto problema no sé qué estaba haciendo ahí otra money 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 aunque sí me va a agradecer bueno como ejemplo esta es una parte donde hice un poco de spoiler porque acá hacemos esto me hizo un poco de spoiler no lo vi todo solo vi que iba a congelar y levantar eso pero nunca vi que una persona pasara ahí pero ¿dónde vas Atreus? si acá hay algo ¿no? creo que está por aquí esta escalera me sal... ¡uy! Atreus se subió en mi espalda dije que no me iba a saltar nada de lo que me incumba nada hay que hacer por acá ¿qué es eso? un círculo ¿qué es eso? ¿qué es eso? vayan con Goliati los locos citantes que persiguen el sol y la luna ¿de dónde vinieron? ¿cómo subieron hasta ahí? ¿qué pasa con Goli? se comen el sol y la luna y luego se desata la pantalla ¿qué? ¿qué dijo? no lo entendí algo que va a estar está dándome sospechoso como por ejemplo voy a agarrar la vida como por ejemplo esto ¡ah! ¡hala, hala, 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 hala! ¡tú! ¡me estoy quemando! ¡hala! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué? eso fue sin querer eso fue sin querer eso fue más sin querer que flipas disparabalo todo en tu y cuata ¿por qué pasó en acá? creo que se quedó sin comida ¿no? es que están acá y yo las quemé por el fuego no sé pero es que me he dejado súper poca vida miren la vida que tengo no manches círculo ¿no puedo bajar ahí tirándome? no, quemé o no puedo rehus yo no me salto cofres por ahora yo no me salto hijo yo no hay madre mira ¿Cómo que hace mi mentón? 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 ¿Qué? 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 me mató me mató matalo júdete me mataste ahora tú tienes que no me dispares a mi bueno que ni me estoy disparando acostumbrado a fortnite que no me peco que no me pego que no me pegue que no me pegue ahhh la vida que tengo y el tiene poca vida lo puedo matar lo puedo matar matalo muerete no 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 casi bien au puta júdete júdete la mesa está apagada con el suelo la mesa está apagada con el suelo oh ¡No! ¡No tengo miedo! ¡No eres nada para mí! ¡Niño! ¡Mírame! ¡Mírame, niño! ¡Niño! ¡Mírame! No, no, Luis. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Qué? ¿En serio? Encontró el siervo. Probé mi papálor. ¿Cómo que no estás listo? Nos vamos a casa. El niño Atreus. Le dio, le rasgoñó todo y... What the fuck? Vida al menos. Oye, me quedé con súper poca vida. O sea... ¿Dónde? ¿Por acá? ¿Este sí o más vida? Digo la verdad... Autoridad... Vale... 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 No sé si era necesario, pero... ¿Es mi idea o lo aturde? Más rápido. Como lo decía en el manual, lo aturde. Pero nunca pensé que era tan rápido que lo aturdía. En serio... Ahora empiezo a dudar a que esté en el modo equilibrado. Empiezo a dudar. ¿Qué? ¡Oh my god! No te metas conmigo, ¿eh? No, no. Con el ataque fuerte nos mata el tiro. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Muerte! Algunos enemigos no... Son inmunes a la hacha de la billeta. Entonces... ¿Qué? ¿Esto? ¡Niño! ¡Niño! Ok. ¡Vamos! No sé si... No sé si esto pasa. No. ¿Y qué es eso que nos sacó? No sé. Ahora sí es. Ya pensé que llegamos a casa. Si Diego, la verdad... Lo veo muy fácil, o sea... Parece muy fácil. Le estoy empezando a dudar que lo puse en equilibrado. Y eso. Ya nos estoy empezando a dudar. No sé si mi amigo lo puse, o... O... Si. Pero... Si... Ya tengo... Muchas ganas. De probar el juego. Luego volvemos avanzando a la dificultad difícil. Así, así, así. Hasta llegar al modo God of War. Si, hay un video donde... Es de uno... Yo tuve, no lo voy a decir. O sea, no soy una Valkiria. Creo que le dijo. Y el modo God of War es casi imposible. Y yo me quedé como... What the fuck? No sé en cuál parte sería, pero... No sé. Tío, lardo. Todo el juego me lo compré apenas... Ayer. No es justo. Círculo. No es justo. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. Te vi. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Oh, shit. Se pegó por tonto. Suena como un barco. Ahora lo dudo que suena como un barco. ¡Muestra! ¡Muestra! No tienes sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante es el lo que eres. Niño, bajo el suelo. Ahora. Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué estás hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Tiene que haber dos tatajes, ¿eh? Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás siempre lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados. Mucho, mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Y aún así te escobres en el bosque. Como un cobarde. Tú quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. ¡Oh! 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 ¡Pues nunca ya conocí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Él no puede hacer nada Él no puede hacer nada Con los sacratos Mira, lo dejamos agregando ¿No? Porque no veo nada de sangre Ahí sí, sí tiene En la cara ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos, pues! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Inútil! ¡Toma, es un re inútil! ¡Toma, toma! ¡Muere! ¡Uh! ¡Cabrón, muere! ¡Hala! ¡Muere! ¡Lo está tirando! ¡Toma, no te metas conmigo, eh! ¡Ah! ¡Toma! ¡No te metas con... Kratos El antiguo... Dios... De la guerra ¡Ah! ¡Uuu! ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Uuu! ¡Dime, no me lo que quiere o basta de dolor muy simple! ¿Qué quiere? ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Por qué hay dos camas ahí? ¡Toma! 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 ¡Será muy fácil de acabar contigo! ¡Toma! ¡Uuu! ¡Qué delicioso, verdad! ¡Oh, sí! ¡Inútil! ¡Ahora! ¡¿Y quién escondes?! ¡No! 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 ¡No tendrías que haber pescado nunca a Mittgarf! ¡Mitgarf! ¡No! ¡No! ¡No intentas otra vez! ¡¡Quién! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No vas a hablar! ¡Ni! ¡Quién sea quien tenga sufrido en esa casa! Ahora, parte A es polibildo. ¡Oh, ya me llegó el papurrín! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mogos orgánico! ¡A duchar! ¡Pum! ¡Ahí sí! ¡Pos crack! ¡Pum! ¡¡Ahí sí! ¡Pum! ¡Ahí sí! ¡Pum! ¡No sé si estás abriendo! ¡¡Ahí sí! ¡Pum, ¡ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ahora va ahora yo sí creo que está muerto pero la verdad creo que está muerto voy a avanzar si yo creo que sí está muerto pero creados como ha llegado a tantas manchas creo que es sangre de sangre dale vamos todo lo que se ha destruido ala me asusté sigue con vida oye ese cudo me lo abro en el cudo ¿está me estoy viendo? no 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 la verdad yo creí que la batalla en el aire iba a durar más eh estoy todo sangrado loco no puedes hacerme daño nada puede esta pelea es inútil tu esfuerzo es inútil no tenía que ser así patente no 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 Terminemos con esto de una vez Vale, terminemos con esto Ahora vamos a usar el escudo What the? Joder Toma 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 Mórete de una vez Toma 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 Se mamó Por fin acabó esto Ya llevamos 51 minutos Creo En este capítulo Generar un capítulo Capítulo medio Medio confuso Yo que sé Parece que sí Sí, parece que sí Yo que sé Crack Faye ¿Qué hago? Esto todo está preparado Para llevar sus excesos Hasta la silla de la montaña Sí, verdad que está retocado Con la pelea Me dejó arre poca vida El tipo me había dejado Arre poca vida Ya sanó O sea, ya no tiene nada Yo creo que sí Infligió mucho daño La casa Ya que cuando Caímos en el puche De la casa Pero cuando Pero siento que cuando Pegó así El menso golpe ¿Cómo había las dos camas Y yo solo vi una? Niño Había tanto que Pensé Pensé Estás bien Estás bien Lol Los árboles marcados Espero que les haya gustado Y si les gustó Comenten un like O un pulgar Y ya saben Me ayudó muchísimo Y no sé Podéis Comenten un like No sé por qué lo dije No le doy un like O un pulgar Y ya saben Que me ayudó muchísimo De nuevo me confundí Pero Espero Que en serio Les haya gustado A mí me pareció Increíble Este comienzo Y Bueno Bye bye